La calendaria para Rodrigo, ocho y media. No, es cuatro o tres. Puede ser la derecha o la izquierda, lo que quieras, pero solamente es una mano. ¡Oh! ¡Oh! Para mí es mamá Norma. Mezcal. 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 Pues no sé, ya fue el dermatólogo aquí. Recording red. That's when you pointed at me. Okay, well it's going red. I'm back. I want to be here. Mira. Yeah. Mezcal. Good job. Woo! Nice. Oh. Oh. Oh, god. Oh, god. Oh, god. No, no, no. Wow, I've never seen that before, have you? It's about 1'57". I've never seen that before.